20 veces y la sigo cagando La feña 2013, ya tu sabes Es un día cualquiera de cualquier año Se levanta temprano con cigarrillo en la mano Solo para limpiar sus zapatos viejos de charón Se prepara para la noche dar un buen bailón Es sencillo aunque de muy larga edad Pero a pesar de los años el viejo es todo un galán Tiene una forma de redar a las mujeres con estilo El viejo podría bailar hasta arriba de mi vinilo No tiene minero ni troca nueva Pero hasta esqueletos hace que la cola mueva El muy cabrón quiso apoyar a mi abuela Tiene todas las palabras, es el rey de la escuela Es un no Juan, es el rey de las pistas Es un no Juan, dos placas gordas y bajitas Es un no Juan, a mí me encanta bailar Es un no Juan, el viejo es todo un galán Es un no Juan, es el rey de las pistas Es un no Juan, dos placas gordas y bajitas Es un no Juan, a mí me encanta bailar Es un no Juan, el viejo es todo un galán Es un no Juan, todo un galán Su cantin flora con toloache esperando encontrar Su amor apache, su amor apache, que sea salvaje Es un no Juan, el viejo es todo un galán Es un no Juan, el viejo es todo un galán Es un no Juan, es el rey de las pistas Es un no Juan, dos placas gordas y bajitas Es un no Juan, el viejo es todo un galán Como cada sábado él se levanta Prende su carro y le llama ranfla En su bolsillo ya sabes que hay viagra Con sus zapatos de charol no falla Entre la pista ya sabes que baila A ese don Juan también le gusta marcarla Baila bambo y también guaracha Me gusta el tecno y la improvisación Y para nuestra solo basta un botón Hola muchachas, me gusta el hip hop Soy el rey de la improvisación Me gusta trato para recordarte a montón Despacio porque se me para el corazón Gracias por ver el video